Hola, los saluda Yadira Pascalt Orozco desde Los Ángeles para la Pop Life. El día de hoy quiero hablar un poco del nuevo disco de Pixies que salió este septiembre y se llama Beneath the Airy. En este álbum la banda nos sorprende con un sonido mucho más oscuro, más dark, y que ellos mismos reconocen que gran parte de este sonido tuvo la influencia del lugar donde lo escribieron y lo grabaron, que es una iglesia aislada que fue reconstruida para hacer estudio de grabación y ahora se llama Dreamland Recording Studios y está en Nueva York. Y todo este entorno gótico de iglesia tuvo gran impacto en el sonido que tiene esta obra de Pixies. Incluso el título fue inspirado en un nido de águila que se encontraron detrás de este lugar. Se encontraron un nido de águila calva o águila de cabeza blanca que son enormes, los nidos miden aproximadamente un metro y medio de diámetro y Airy en español quiere decir eso, nido de águila y el álbum se llama Beneath the Airy. Su sencillo se llama On Graveyard Hill, que es bastante, bastante oscuro el concepto, pero yo los voy a dejar con esta canción que tiene parte de la letra en español y es cantada por Paz Lechantin, la bajista. Se llama Los Surfers Muertos de Pixies para la Pop Life.